Su vida se desmoronaba hasta que ella iluminó su camino. Huir a batallas que no le concernían por ciega gloria no había limpiado su miedo y su tristeza. Tampoco le había ayudado a ser mejor hombre, pero se había ganado una reputación devastadora. Diez años después de su partida, Gilbrick McBean regresa a Inverness y se encuentra con que su hogar ha sido ocupado por una joven extranjera, que se niega a marchar. El pasado jamás se ha borrado y no lo hará hasta que la sangre manche sus manos. El macabro juego sigue moviendo peones en el tablero. ¡Gracias! ¡Gracias!